Hablemos de Cooperativismo Todos los domingos estamos estudiando la Ley de Economía Popular y Solidaria. Esta ley que es tan importante para todos nosotros que trabajamos con las cooperativas para respaldar a nuestros socios, a los socios que pertenecen a cada una de las cooperativas. Esta ley nos está dando todos los pasos, todas las reglas que nosotros debemos seguir administrativamente para poder llegar a tener una buena cooperativa. Así que a continuación vamos a seguir estudiando la Ley de Economía Popular y Solidaria. Artículo 122. Decisiones. Las decisiones se tomarán mediante voto ponderado en función del número de socios que posea cada organización en un rango de 1 a 5 votos, garantizando el derecho de las minorías de conformidad con las disposiciones contenidas en el reglamento. Artículo 123. Integración representativa. La integración representativa se constituirá con el objeto de defender los intereses de sus afiliadas ante organismos públicos y privados, colaborar en la solución de sus conflictos y brindarles capacitación, asesoría y asistencia técnica, y podrán ser uniones, redes, federaciones de cada grupo y confederaciones. Artículo 124. Integración económica. La integración económica se constituirá con el objeto de complementar las operaciones y actividades de sus afiliadas mediante la gestión de negocios en conjunto. Producir, adquirir, arrendar, administrar o comercializar bienes o servicios en común. Estructurar cadenas y circuitos de producción, agregación de valor o comercialización, y desarrollar sus mutuas capacidades tecnológicas y competitivas a través de alianzas estratégicas, consorcios, redes o grupos de manera temporal, o permanente bajo la forma y condiciones libremente pactadas por sus integrantes. El Estado propenderá a impulsar acciones que propicien el intercambio comercial justo y complementario de bienes y servicios, de forma directa entre productores y consumidores. Ya se encuentra preparado Rodrigo Vázquez. En la mañana de hoy, él nos va a hablar acerca de temas importantes del cooperativismo, cómo poder seguir una buena administración en el cooperativismo, en esta nueva etapa que todas las cooperativas están teniendo en la actualidad. Así que le damos paso a Rodrigo Vázquez. Buenos días. Estamos hablando de la quinta disciplina como un instrumento, un mecanismo a través del cual podemos evaluar el pensamiento administrativo y el pensamiento cooperativo particularmente. Porque esos conceptos de empresas centralistas, en donde se concentraba el poder, en donde había multiniveles de operación, hemos pasado a empresas con unos procesos administrativos de cortos niveles, de cortos espacios entre las diferentes jefaturas y estructuras de la cooperativa. Pero estábamos indicando que justamente el cooperativismo le ha hecho un aporte, ha renovado, ha refrescado el pensamiento administrativo, introduciendo el elemento de la participación del ser humano. Y habíamos hablado justamente de la primera disciplina que se refiere a la maestría personal, al desarrollo personal. Cómo la empresa, y la empresa cooperativa particularmente, tiene que ser un modelo de desarrollo personal. Tiene que ser un modelo en el cual los seres humanos que se vinculan tienen la posibilidad de desplegar todo su potencial, de crecer como seres humanos. Y este sí que es un factor de motivación, hoy en día que se considera que hay una especie de crisis en la ética del trabajo, en que la gente trabaja a medio gas porque no encuentran los jefes de talento humano, los gerentes, no encuentran argumentos para motivar a la gente, para que la gente se ponga la camiseta de la empresa, como se dice. Y ese factor de la posibilidad de crecimiento personal, de hacer carrera en la empresa, es un factor motivante. Esa es la primera disciplina. En la segunda disciplina estuvimos hablando de los modelos mentales, que son los paradigmas. Y vimos cómo el cooperativismo impuso nuevos paradigmas. Que prestarle a los pobres sea un negocio. Hoy se habla del negocio de las microfinanzas. En una época se consideraba que prestarle a los pobres era un absurdo, era una tontería. Hoy el cooperativismo demostró que las clases populares tienen una gran capacidad de ahorro, tienen una gran capacidad de movilización de recursos. Ese fue un nuevo paradigma que impuso el cooperativismo. Pero en tal objetivo, el cooperativismo debe renovar y expresar claramente su visión humanista, como también las razones que justifican tal visión, todo lo cual permitirá ejercer una verdadera influencia ideológica, filosófica, cultural, en el contexto económico y social actual. El tercer paradigma está referido a la construcción de una visión compartida. Si una idea sobre el liderazgo ha inspirado a las organizaciones durante miles de años, es la capacidad para compartir una imagen del futuro que se procura crear. Cuesta conseguir una organización que haya alcanzado cierta grandeza, sin metas, sin valores, sin misiones, que sean profundamente compartidas dentro y fuera de la organización. Con frecuencia, la visión compartida de una cooperativa gira en torno del carisma del líder o de una crisis que acicatea a todos temporalmente. Pero dada la opción, la mayoría de la gente prefiere perseguir una meta elevada, no solo en tiempos de crisis, sino en todo momento. El tener determinados los objetivos, el tener una visión compartida, es un factor de crecimiento de una institución. A veces en las instituciones se genera una crisis de las visiones, porque a veces una visión es la de los funcionarios, los empleados de la cooperativa que están buscando algo, que tienen una visión personal. Otra es la visión de los directivos de la cooperativa. Otra es la visión de los socios que tienen expectativas de la cooperativa. Y otra es la visión del Estado respecto a lo que se espera de una cooperativa. Una visión cooperativa implica que somos capaces de unificar ese criterio y que todos vamos a caminar hacia el mismo objetivo, que todos vamos a remar en el mismo sentido, que el sueño sea compartido por todos. La práctica de la visión compartida supone actitudes para configurar visiones del futuro, compartidas, que propicien un compromiso genuino antes que un mero acatamiento, antes que solamente obedecer órdenes. Al dominar esa disciplina, los líderes aprenden que es contraproducente tratar de imponer una visión, por sincera que sea. La visión tiene que ser compartida, tiene que ser desarrollada por todos y no impuesta por un líder. La visión cooperativa sí que es rica en contenidos motivacionales. Una nueva sociedad, un nuevo orden social y económico. Frente a un sistema económico cruel e inhumano que conduce inexorablemente la inequidad a la concentración de la riqueza, la propuesta cooperativa pretende generar un nuevo orden social y económico basado en principios, valores y solidaridad. El próximo programa continuaremos desarrollando las dos últimas disciplinas para completar las cinco disciplinas de esta propuesta. Buenos días. Sol exequial. Programa de cobertura para socios de cooperativas. Existen diferentes mecanismos, técnicas, que cada uno de nosotros podemos implementar para empezar a ahorrar o para continuar ahorrando. Todo depende de nuestros hábitos, de nuestro estilo de vida, también de la forma en cómo nosotros percibimos ya sea un salario o las ganancias por tener nuestra empresa, nuestra microempresa. Vamos a ver a continuación en este video cuatro mecanismos que nos van a ayudar a nosotros para ahorrar. Todas las técnicas que les hemos dado en varios programas acerca del ahorro, todo depende de la manera en cómo nosotros le vemos a la vida, la manera en cómo nosotros queremos autodisciplinarnos para poder empezar a ahorrar. Estos cuatro mecanismos son bastante interesantes y espero les pueda servir a todos ustedes. Y empecemos a ahorrar. Empecemos a ahorrar. Lo recomendable es ahorrar por lo menos el 10% de nuestro salario, pero si no podemos ahorrar el 10%, acostumbrémonos a ahorrar un 5% o un 4%, pero algo con la cual nosotros podamos terminar el mes y sentirnos satisfechos y decir ¡Ay, qué bueno! Este mes no he cerrado el mes con cero, más bien he puesto un dinerito para yo poder ahorrar. ¿Cómo ustedes pueden ahorrar de esta forma? Al momento que ustedes ya perciben su salario, no esperen al final de la quincena o al final del mes para ahorrar lo que les sobra, más bien al inicio del mes guarden un porcentaje, un determinado monto de dinero aparte en otra cuenta de ahorros para que ese dinero ni siquiera lo toquen y ese dinero está ahí para cuando ustedes lo necesiten. Bueno, no les cuento más y vamos a ver estos cuatro mecanismos para ya empezar a ahorrar desde hoy mismo. ¿Quieres aprender cómo ahorrar dinero con eficacia? Te comparto cuatro simples métodos que puedes poner en práctica y ya desde hoy empezar a acumular tu ahorro. El ahorro puede ser algo comparado con una dieta saludable. Al comienzo tienes que controlarte, pero después de algún tiempo se convierte en algo normal y los efectos son visibles todo el tiempo. ¿Cuál es el secreto para ahorrar? El secreto es empezar a ahorrar. No pienses en el ahorro como un sacrificio, porque al gastar sabiamente tendrás mucho más dinero para lo que es realmente importante para ti. ¿Comenzamos? 1. Dar pequeños pasos Comienza ahorrando tu dinero en una alcancía. Este es probablemente el método más antiguo de ahorro, pero es todavía muy eficaz. Una forma de hacerlo es meter en alcancía el resto de dinero que nos queda después de hacer las compras. Cuando ya acumulas un poco de dinero, es tiempo de moverlo a una cuenta de ahorros. Es donde el dinero está fácilmente disponible y donde poco a poco te van creciendo los intereses. 2. Determina la meta del ahorro Supongamos que estás pensando en comprar unos muebles nuevos, y estos cuestan $2,400. Y piensas, muy bien, necesito $2,400 dólares, y me gustaría comprarlos en un año. Esto significa que tengo que ahorrar $200 dólares al mes. Esta podría ser una buena meta de ahorro. Pero, ¿por qué es tan importante conocer nuestra meta? Si sabes lo que quieres, será mucho más fácil de realizarlo, y será más fácil negarte al placer del momento. Para cumplir tu objetivo, tienes que renunciar a otras cosas, y es más fácil hacerlo cuando tienes una meta establecida. 3. Págate a ti mismo primero Aunque es bien conocido y muy simple, pocos de nosotros hacemos uso de este principio. Estoy segura que conoces el principio básico de las finanzas personales. Este que dice, ingresos menos gastos es igual a ahorro. De acuerdo con este principio, parece que no importa si ahorras al principio o al final del mes. Sin embargo, vamos a modificarlo un poco a ver la diferencia. Ingresos menos ahorros es igual a gasto. ¿Qué es lo que ha cambiado? Cuando en primer lugar guardas parte de tus ganancias, tienes menos. Menos dinero para cubrir tus gastos. Menos cantidad significa un mejor uso. Cuando comienza a faltarnos algo, comenzamos a usarlo de una forma más eficiente. Con el dinero pasa exactamente lo mismo. Todavía queda una pregunta. ¿Cuánto dinero es el que debo ahorrar? 10 dólares, 50 dólares, ¿cuánto es suficiente? Cada uno de nosotros gana de manera diferente y tiene gastos diferentes. Así que es mejor asumir que esto será un porcentaje de las ganancias. Lo ideal sería un ahorro del 10 o el 15%. Pero tranquilo, si en este momento este porcentaje te parece imposible de lograrlo, entonces empieza por un porcentaje menor. Puede ser un 3 o un 5% de lo que ganas. 4. Prueba y elige lo que es mejor para ti. Uno de los principios más importantes del ahorro dice, utiliza los métodos del ahorro que funcionan para ti. Este principio no solo se aplica para ahorrar dinero, sino también a todos los principios de las finanzas personales. En internet y en los libros puedes encontrar una gran cantidad de información de cómo ahorrar dinero. Sin embargo, tarde o temprano te darás cuenta que ser eficiente no se trata de utilizar todos estos métodos, solo porque están funcionando para otras personas. Necesitas experimentar, probar diferentes opciones y ver lo que funciona para ti. Esto también aplica a estos consejos que te estoy dando. Si no sabes qué método es el mejor, solo hay una manera de saberlo. Compruébalo y analiza los resultados. Y ahora vamos al resumen de lo que hemos aprendido. Uno, haz pequeños pasos y desarrolla el hábito del ahorro. Dos, establece una meta para la cual ahorras el dinero. Tres, págate a ti mismo primero. Cuatro, comprueba y analiza los métodos del ahorro que funcionan para ti. Les quiero participar a todos ustedes, queridos amigos televidentes, que la Uncopy, la Unión de Cooperativas de Pichincha, está ya con las inscripciones abiertas para el curso de balance social. Así que la invitación está hecha. Escriban por favor a quitouncopy.es para que ustedes ya reserven su cupo, para que la Uncopy les pueda enviar toda la agenda que tiene este programa maravilloso del balance social. Todas las personas que ya han seguido este curso realmente se sienten satisfechas y tienen una herramienta más para la ayuda de toma de decisiones en sus cooperativas. Así que la invitación ya está ahí. Escriban a quitouncopy.es. Es tiempo de irnos a un corte comercial, pero enseguida ya volvemos. Unos de cooperativismo.